Dos cuerpos entregados, un par de enamorados, flechados, cansados, sudor desenfrenado Cuando tú y yo nos juntamos sin piedad, nos damos Cuando hacemos el amor, 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 vuelvo a la vida, siento que vuelo Cuando hacemos el amor, 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 vuelvo a la vida cuando toco tu cuerpo La, 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 eh, el sudor en tu piel, pa' mí me vuelves loco, tus besos saben a miel Ahora, eh, quiero trudes, trudes, pa' mí si tú te vuelves loco, hacemos otra vez Cuando se pone el baby doll, arrasa una copa de vino y tumba la casa No sé qué me pasa, pero cuando me abraza, con su fuego me traspasa En el medio de la cama se entrega, siempre pa'lante, sabe cómo se brega Y se pega, se pega Cuando hacemos el amor, 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 vuelvo a la vida, siento que vuelo Cuando hacemos el amor, 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 vuelvo a la vida cuando toco tu cuerpo Amor, toda la noche bañados en sudor, tenemos la fortuna de perder el control Se oculta la luna cuando sale sol, se pierde mi musa y tu pantalón Suma la cama, resta la ropa, bésame rico, vuélveme loco Así, 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 así Sabes el cielo, eres la gloria, dame la vida y la victoria Así, 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 así Yo quiero hacértelo lento, tu cuerpo Lento, huyendo así como el viento, sin mezclar los sentimientos Bien lento, muy lento